En el Polideportivo de la Ciudad se efectuó la final del primer Festival de la Voz para Padres, Madres y Apoderados, denominado Los Apoderados Cantan, una iniciativa del alcalde Patricio Marchano Ulloa que tiene por objetivo fomentar la unión y la sana convivencia de los centros y microcentros de todas nuestras escuelas y liceos municipales de Lota. La actividad, organizada por el Departamento de Educación Municipal y el Centro Comunal de Padres y Apoderados, contó con la presencia de directores, profesores, asistentes de la educación, apoderados y alumnos quienes, muy entusiastas, vibraron con cada presentación. Un hermoso evento, felicitaciones a todos los apoderados, a todos los colegios que participaron a la directiva del Centro Padre Comunal de Padres y Apoderados. Yo creo que de verdad lo hicieron súper bien, así que esperamos el próximo año repetirlo esto, mejorarlo obviamente y yo creo que tiene que haber siempre más participación. Lo importante es que yo creo que no solamente educación, no solamente conflicto, también es participación, también es alegría que lo hemos pasado estupendo. Yo lo he pasado de verdad estupendo, así que de verdad felicitaciones. Durante la jornada también se premió a los apoderados que participaron de las actividades recreativas de fútbol y tenis de mesa, junto con coronar a las reinas de cada escuela. La gran final de Los Apoderados Cantan reunió a los cinco finalistas que clasificaron en la primera etapa. La gran ganadora fue la apoderada de la escuela Ángel de Peredo, Angélica Canales Medina, quien se llevó como premio un computador portátil. Estoy muy agradecida y contenta de haber participado. Mi colegio es 703 Ángel de Peredo, con nuestro director Francisco Monsalves. Le mandamos un saludo, estoy muy contenta de haber participado. Primeramente porque represento mi colegio, pero esto lo hago con cariño, con amor. He representado en el fútbol, aquí tengo las moretones también, pero lo hago con mucho cariño y le doy gracias al director por el apoyo que nos han dado, a todas mis compañeras y a todos los apoderados que participaron en este evento. Muchas gracias a ustedes y nos vemos. El segundo lugar se hizo creedor de una impresora multifuncional y el tercero de un tablet. Nosa, yo represento a la escuela F687, contenta por la compañía de mis apoderados, familia, hijos y la gente en general. Quizá un poquito disconforme porque esperábamos otra cosa, pero sé que el mayor premio es el que me dio hoy día a la gente, su apoyo, su cariño se siente y para mí yo soy ganadora por todo lo que ellos me entregaron hoy. Agradecida. Me parece muy bien, me parece muy bien porque yo creo que es hora ya de que la comuna, cierto, se den cuenta de que sí hay talento a nivel comunal y que sí podemos, sí podemos hacer un lindo espectáculo y agradecida de todo esto y que ojalá se siga fomentando. Como primera vez creo que dejamos los pies en todas las actividades, dejamos, pero la camiseta más que mojada para que esto resultara, el apoyo del alcalde fue más que impresionante, nos ayudó, nos cooperó en los premios, en todas las actividades, siempre él apoyándonos, la jefa de educación, la señorita Carolina, igual nada que decir. Me voy con el corazón lleno, con los participantes que ganaron, con las cantantes que ganaron, me voy muy satisfecha con lo logrado, no solamente yo como presidenta, sino con un equipo de seis personas que componemos la comuna. ¡Gracias! 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 Gracias.